¿Quieres crear esta espectacular lista de chequeo? En primer lugar, seleccionamos las celdas donde vamos a aplicar el truco. Ahora damos clic en Formato Condicional. Ahora clic en Conjunto de Iconos. Seleccionamos el primero. Ahora nuevamente clic en Formato Condicional. Clic en Nueva Regla. Y en Estilo de Formato, seleccionamos Conjunto de Iconos. Y en Estilo de Icono, seleccionamos esta opción. Damos clic en Aceptar. Y listo. Al escribir 1 saldrá el visto, y al escribir 0 saldrá la X. Has aprendido con el asistente de Termux Byte. Hasta pronto.